Una vez más, la revista People en Español arrasó con la ciudad de Miami con una noche llena de estrellas, color, pero sobre todo, de mucho glamour, ya que las celebridades del momento caminaron por la alfombra roja con mucho estilo. Sabes que yo no me acostumbro a ir mucho a este tipo de fiestas, pero de las pocas a las que he ido, me acuerdo que las de People son las que más me he divertido, siempre te encuentras amigos, y yo no sé si estaba invitado o no, pero me dijo, oye, está esta fiesta, vamos, y yo, vamos, ¿por qué no? ¿Dónde traes tu bolsa? ¿Qué es lo que no te puede faltar cuando sales? Bueno, para estos eventos siento que es mejor sin bolsa porque uno se encarta un poquito, ¿no? Pero en la vida no me puede faltar algo con que escribir, una pluma y un papel y, bueno, mi billetera con mis documentos, pero eso es algo que no me puede faltar. O sea, casi te la pones en la cabeza la pluma. Sí, la pluma. Y te vemos que tú eres la única mujer que ha pasado todavía y que trae un clutch. O sea, que hay algo ahí que no puedes vivir sin eso. ¿Qué es? Soy mamá. Tengo mi teléfono conmigo todo el tiempo porque estoy aquí súper pendiente y súper conectada a ver qué está pasando en Colombia. El tema de la noche fue el de la repentina muerte de Jenny Rivera, quien formó parte de la familia People en Español. Que de mí se ríe. Pues ofrezco mis respetos, mis bendiciones. Es una situación muy fea y muy dura porque, pues, uno que está de gira, como estaba ella, que tenemos que tomar aviones y carreteras todos los días, pues, es complicado y, pues, bueno, que se den cuenta que el lado real de la moneda no es tan fácil como actor, ¿no?, o cantante. Pues, realmente es una noticia muy triste y lo único que puedo decir es, pues, que Dios bendiga a su familia y que les dé toda la fuerza que se necesita en estos momentos. Era una gran mujer y siempre lo será. Ahora está cantando allá arriba y entreteniendo a muchísima gente y aquí nos quedamos con muchas canciones y, este, y, bueno, la vamos a estar escuchando por generaciones y generaciones. ¿Qué le aprendiste a Jenny Rivera o qué aprendiste de esta situación? Más que otra cosa como tener claridad en lo que quiero hacer. Es eso. Sin lugar a dudas se sentía el luto en el medio artístico.